Oígame compadre Juan, yo le propongo un negocio Quiero que usted sea mi socio, de lo que voy a sembrar Al fin que yo pongo todo, usted no mal va a cuidar Voy a cambiar su jacal, por una casa bonita Y por el camino real, construiré una autopista Para venir a cargar la hierba cuando esté lista Como hay gente donde quiera, que abusa de la ignorancia Siempre donde hay más pobreza, no falta que alguien se ensañe Platican de mucha influencia, y al fin de cuentas no es nadie Quiero mucha discreción, a nadie le ande contando Que el mero dueño yo soy, de todo lo que hay sembrado Si llego a gobernador, usted será secretario Pasando el tiempo y le habló, la cosecha ya está lista Para servirle patrón, que otra cosa necesita Pues que cuando llegue yo, me espere con su familia Cargaron el aeroplano, no despertaron malicia Le dijo en tono calmado, compadre pónganse en fila Ahí fue muerto don Juan, con todita su familia Ya está lista